En esta edición de Top Cine, traemos para ti una serie de películas para conmemorar el Día de las Niñas y los Niños. Hablaremos de tres películas que ayudan a conocer las inquietudes infantiles, así como también promueven la apertura de comunicación y protección infantil fuera del adultocentrismo. School of Rock Dirigida por Richard Linglater, Escuela de Rock, más allá de ser una comedia con Jack Black, nos presenta a Dewey Finn, un maestro suplente en una escuela privada de alta exigencia en la que importan más los resultados que el bienestar de los alumnos. Finn cuestiona el sistema educativo bajo el que se encuentran y, con ayuda de la música, sus alumnos desarrollan su identidad y autoestima, además de atreverse a cuestionar a la autoridad dentro de la escuela. Where the Wild Things Are Basada en el libro del mismo nombre, de Maurice Sendak y dirigida por Spike Jonze, Donde viven los monstruos, tiene como protagonista a Max, un niño de nueve años que sufre el divorcio de sus padres y tiene pocas habilidades sociales. Max huye a un mundo desconocido donde conoce a un grupo de monstruos que experimentan las mismas emociones que él. La película nos muestra los sentimientos con los que muchas veces conviven las infancias de una forma muy pura y honesta. Totem Escrita y dirigida por Lila Avilés, esta película se centra en la vida de Sol, una niña de siete años cuyo padre no puede celebrar su fiesta de cumpleaños debido a una enfermedad terminal. Totem es un falso documental que resulta ser un reflejo muy íntimo de la vida de muchas familias mexicanas, de las inquietudes y la forma de ver las complejidades de la vida desde una perspectiva fresca e inocente. ¿Quieres conocer más sobre la perspectiva de las infancias y el adultocentrismo? Visita gacetamigos.canal22.org.mx y síguenos en Instagram como arrobaGaceta22. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.